Y te demoras, yo estoy esperándome, estoy venciendo al lado del teléfono ¿Por qué no llamas? Fue algo que dije, fue lo que me puse, pensé que se veía bien Esta demora me está asustando, estoy recortando tu cara y expresión ¿Por qué no llamas? Fue algo que dije, fue lo que me puse, pensé que se veía Hay tantas cosas que queremos saber, hacia qué corren y por qué Esto es un actitud recurrente, ya se repite, soy la que eligieron Los que siempre arrancan, arrancan ¿Cuánto quiero todas estas cosas? Besos bombones y rojosas Que me pasen a buscar, yo me dejo llevar y en la puerta al final besar Pero él se va, porque se va Y hay tantas cosas que queremos saber, hacia qué corren y por qué Esto es un actitud recurrente, que se repite, soy la que eligieron Los que siempre arrancan Los que siempre arrancan Es que la casa es siempre así, te usan y luego te dejan ir ¿Cómo podré yo repetir, cómo podré yo repetir, estar yo y así, es el guía Y hay tantas cosas que queremos saber, hacia qué corren y por qué Y eso es un actitud recurrente, ya se repite, soy la que eligieron Los que siempre arrancan 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 Los pies en la lancana